y colecta chicos de eso un nuevo vídeo frenario si david es preso de su virginia lo en este gran día chicos que nos encontramos un nuevo vídeo en frutos interesantes cerca de free fire y bueno chicos pues antes de comenzar con la impresión los invito a que se suscriban al canal y que me apoyes dejando tu épico like a este vídeo simplemente eso también chicos recordándoles de que el clan oficial del canal le dice y región de eeuu seguimos reclutando la idea es este 200 400 99 48 09 los requisitos aquí está en pantalla diamante 4k rey ten 1.50 ambos como mínimo en br clasificatoria pues entren ya que solamente nos queda un lugar disponible y bueno chicos también recordándoles e insistiendo de que si tú no me sigues todavía en instagram ve a seguirme ahora mismo a road que yo iría te porque chicos ya estaré subiendo más pues contenido lo que es mi vida personal voy a estar subiendo en mis historias lo que hago en mi día a día también anunciándoles que para lo que es finales de este mes de febrero voy a anunciar un sorteo pues porque estamos ahorita con todo ahorita el algoritmo en instagram está súper épico por allá aquí en youtube es lamentablemente todo lo contrario el algoritmo ahorita no me está ayudando para nada y bueno pues nada más chicos vamos con la información primeramente un adelante de lo que se nos viene para lo que es la próxima agenda semanal en latam destacando que aquí lo estamos viendo este calendario de eventos es de la región de brasil y hay que destacar mucho irán david pero es brasil no no tan pero chicos hay que destacar ya llevamos como por dos casi tres meses que lo que es brasil y latam tenemos prácticamente los mismos eventos el mismo día es decir el día 10 de febrero chicos pues llegó lo que la torre toquen también llegó a nuestra región es el mismo día que es justo hoy esa recarga de luz ahí si hay una variante el día 14 de febrero el próximo martes pues con ellos estaría llegando pues algunos conjuntos de la colaboración con anita eso de anita puede tardar un poco más en nuestra región les digo en vídeos anterior les decía que ya había rechazado esa colaboración esa región a lo cual para la tam sería en breve también se retornó el día 11 de febrero es decir eso también es igual para nuestra región va a estar llegando esa ruleta mágica donde llegarían las pistolas duales de la usp y ese mote es lo mismo para la tam también igual ya más tarde como quiera hacerlos hubo pero es el mismo evento en el caso del día 11 también para ello llega cosas de anita el día 14 llega el descuento y cura también para nuestra región pues este día tendremos el descuento y aquí ojito con esto porque el día 13 chicos el día 13 de febrero es decir para la siguiente semana va a llegar esta esquina masculina pues que fue la mejor de la actualización anterior y pues sí es lo que les vengo diciendo muy probablemente ya para la siguiente agenda es moral a nuestra región esté llegando este skin en algún evento para nada económico si les digo lo más probable es que vaya a ser evento estafa pero bueno y también quiero reiterar el día 15 de febrero llegaría ese mote también para nuestra región estaría llegando así y por último chicos el día 16 de febrero llega la incura de las woodpecker que justo el día de ayer anoche que le subía la novedad de esta torre de dante pues mostraba este pergamino y les dije se acaba de confirmar con esto que para nuestra región sería la próxima incubadora pues que corresponde para lo que es incura de woodpecker ya les he dado el análisis de cada una de estas skins de armas por eso no lo reitero tanto pero si quiero hablarles de que si efectivamente se ha confirmado por este medio que estamos viendo ahora mismo que esto sería la próxima incubadora y qué bueno que es de armas que va a llegar a nuestra región pues ahí está chicos para que lo contemplen próxima incubadora llega en breve y bueno familia pasando a siguiente información tenemos algunas cosas que está pidiendo la comunidad de free fire latam pues comienzo mostrándoles esto que pide la comunidad y es que están pidiendo que llegue ya el intercambio de recompensas entre amigos es decir yo creo que muchos en nuestro inventario tenemos algunas recompensas que a lo mejor no ocupamos o ya no nos sirven porque son cosas repetidas en este caso esto va más directamente para lo que son algunas cajas de armas fragmentos cajas de armas que ya tenemos permanentes y vemos a un amigo que a lo mejor pues no recarga o al mejor su cuenta nueva y queremos otorgarle si esto es lo que pide la comunidad que garena habilite alguna función para intercambiar recompensas entre amigos por ejemplo en este caso chicos obviamente no les digo que es improbable pero el habilitar esto garena estaría perdiendo muchos ingresos porque obviamente tú dándole algo que ya no necesitas porque ya lo tienes se lo hace a tu amigo que no lo tiene y lo necesita pues que estás ahorrándole que gaste que recargue y gaste diamantes a lo cual garena pues perdería ingresos por esa manera entonces por eso es que esto es muy complicado que llegue puede llegar y que obviamente esté limitado a que al mejor al mes solamente 10 cosas puedas intercambiar y tengan algún tipo de token pues para intercambiar que no sean canjes ilimitados pero pues si miren eso es lo que yo pienso que es la mejor función para que garena la habilite que esté limitado verdad pero bueno otro detalle que igual piden viene siendo que regrese esta cajita esta caja es histórica porque ya hace años cuando fue lo de la temporada invernal pues esta caja te la dan después de jugar era una caja que te podía salir jugo mágico pergaminos presolutivas tarjeta de mejora del personaje y la bochila de dragón si eso pues ya llegó yo creo que ya este año donde 23 van a cumplir cuatro años desde que llegó esto ya de ahí por allá no regreso en algún evento y en algunos por el diamantes pero son escasas no entonces pues sí chicos es lo que pide la comunidad personalmente diría es muy buena idea de que garena esté regresando estas cajas yo pienso que sí sinceramente pero pues no sé qué tan fácil puede hacer que regrese esto en fin chicos ustedes qué opinan creen que garena lo vaya a regresar o qué onda y bueno pasando siguiente detalle también cosas que pide la comunidad es esto chicos tendríamos el multi reciclaje de los pantalones angelicales ya existe el pantalón angelical rojo el amarillo el azul el blanco y no sé si me falta otro pero bueno es decir que ya son muchos angelicales y obviamente la comunidad quiere que saquen más en este caso la imagen es angelical verde y morado que son colores que obviamente no pues no es un simple hit pero pues es lo que pide la comunidad miren sinceramente yo pienso que sí chicos conforme avance los meses los años garena va a sacar más angelicales incluso no es malidad que saquen en cora angelical no sé qué tan buena o mala idea sea pero pues bueno es lo que pide la comunidad yo pienso que sería una idea un tanto interesante no pero pues bueno es lo que pide la comunidad chicos y bueno ya pasando a última novedad chicos y esto la verdad que es muy llamativo es la incubadora de sakura y ese que sí obviamente conocemos y ojo que esta noticia ya tiene más de un año que se habló ahorita vuelvo tocarla porque muchos de ustedes siguen preguntando sobre el reciclaje de los pases élites antiguos veteranos es decir del primero al quinto en este caso me preguntan sobre estas skins que vieron en algunas redes sociales ustedes sobre si son reales miren chicos reitero que no estos son skins editadas no sé el autor la verdad chicos no tengo idea quién las haya hecho durante un tiempo y repito esto ya tiene más de un año si se había rumoreado que iban a reciclar el pase élite sakura y que iba posiblemente llegar como incura pero les digo son rumores obviamente ya actualmente a la fecha ya existe un reciclaje del sakura y ya llegó a variar fines al atamno pero sabemos que existe a lo cual no es imposible una incura sakura es algo que se vería bastante loco porque imagínate cómo serían las quejas a nivel global pero pues vaya es lo que pide la comunidad ustedes qué opinan de ello yo la verdad lo vería muy loco pero muy interesante y tentador y bueno pues nada más gente sería toda la información acorde a este vídeo épico la que nos va mañana con vídeo informativo bye